¿Qué es la fiesta de la democracia? Es un ofrendo importante de una participación elevada que nos garantice de alguna manera que los resultados son lo más homogéneos en cuanto al pensamiento de la sociedad se refiere. Todas las mesas electorales se han constituido sin problema, algo que viene siendo tónica habitual en las elecciones aquí en el municipio de Rute, cosa que demuestra también la implicación de todos los ciudadanos que salen en los sorteos de las mesas electorales. Y desde aquí pues desearle a todos los colectivos, a todas las personas que puedan ejercer su derecho al voto sin ningún tipo de problema, que las mesas electorales funcionen perfectamente y que los recuentos sean también fáciles y rápidos para evitar las demoras que ninguno queremos en estos días. Hoy día los tiempos que corren indudablemente con la fragmentación del voto que hay y la representación de los diferentes partidos van a obligar a establecer diferentes pactos para poder garantizar la gobernabilidad del país. Eso ya de las mayorías absolutas está más que pasado porque ya no hay dos grandes bloques, dos grandes partidos en los que la mayoría de los españoles depositaban su confianza, sino que cuatro o cinco partidos, seis, son los que se tienen que repartir los escaños y esto obliga de alguna manera a que las alianzas siempre sean necesarias. Cosa que también viene bien para un país en el que las mayorías absolutas tampoco han deparado buenas cosas. Una mayoría absoluta a día de hoy no sería ni siquiera recomendable para la gobernabilidad de un país, puesto que son muchos pensamientos los diferentes los que las personas tenemos. Y siempre si hay la posibilidad de que haya pactos, alianzas, donde entre todos sumen y se impulsen políticas en beneficio de todos, es lo ideal. Bueno, desde Izquierda Unida siempre venimos organizando de igual manera las elecciones generales. Nosotros no tenemos interventores de mesa, tenemos apoderados que se mueven libremente por todas las mesas, no tienen la obligación de estar en una mesa mismamente. Veníamos comentándolo, la democracia está instaurada, son ya 40 años de democracia los que tenemos ya en nuestro país y la figura del político, pues nosotros la vemos, ya tiene que ser más laxa en las elecciones. El que el político esté en la mesa sentado con el listado del censo pendiente de la gente que va a votar, incluso hay personas que me llegan y me dicen que eso puede llegar hasta prohibirlas un poco. Están los presidentes de mesa, están los vocales, están los funcionarios. Yo creo que la democracia en ese sentido sí que está muy instaurada ya, no tenemos prácticamente ningún tipo de problema en las elecciones, entonces pues nosotros estamos, estamos para ayudar a cualquier persona que venga y que lo necesite, pero estar omnipresente como figura ahí en la mesa, pues nosotros no lo entendemos de esa forma y lo llevamos de otra manera, vamos dando vueltas por las mesas. Ahora de aquí, pues nos iremos a las aldeas, tanto a los llanos como a Zambra, y viviendo la jornada como lo que es, una jornada festiva en la que estamos pues celebrando y desarrollando nuestro voto, esperando que tenga esa participación que tanto se augura que va a ser bastante más alta que la de los últimos tiempos y diciéndole a todo el mundo, pues que vote, que vote todo el mundo. A mí me consta que hay mucha gente que ha votado por correo, de hecho hay mucha gente que me ha venido a preguntar, yo nunca he pedido el voto por correo, pero este año por las circunstancias de estar en Andújar lo voy a pedir, bueno, pues vea correo, sigue los trámites, vota por correo. Me consta que hay mucha gente que ha votado por correo y me consta que hay mucha gente que va a venirse antes para llegar a tiempo, antes de que cierren las urnas para depositar su voto. Entonces yo creo que no va a influir. La persona que quiera votar, si no lo ha hecho, va a venir con tiempo para votar. El día invita, eso es otra de las grandes cosas que siempre se dicen, que cuando el día está malo la gente no se anima, o sea que yo creo que el día está muy bien, es todavía temprano, queda mucha jornada, la gente puede salir a tomarse su cerveza, que es más o menos la hora de mayor afluencia, la hora de la cerveza al mediodía, después la hora después del café y esperando que cuando demos los resultados toda esta noche que esa alta participación se note y nosotros desde nuestro grupo municipal deseando que la fuerza de izquierda sea la que gane en estas elecciones generales. Gracias.